hola niñes soy yo otra vez a los niños del video recargado de muchas little manias little manias bueno niñes como se pudieron dar cuenta en el título hoy tengo un video blog algo que me pasó exactamente anoche y fue grabando un video para pingüis rodríguez y ese mismo que salió a la una en la mañana a estudiar un video reto realmente me costó lágrimas dolor y sufrimiento y lo que van a ver a continuación es la purita realidad no voy a censurar nada y espero que les guste porque una persona está loca le dio por decirle que comiera una cuchara de jabón y él se la ponió porque adriana es una mala persona no no estamos jugando el resto de qué probabilidad hay en el canal de pingüis para que lo vean me pusieron a comer una cuchara de jabón pero me dieron como una sopera de una cuchara de sopera y ha cagado toda la noche y ha vomitado toda la noche y a Leo nos acompañó para que nos cante pero no se no quiere cantar huevo ojalá que tal que le hagan una inseminación pre rabo ojalá que tal que le hagan una inseminación pre rabo ojalá que tal que le hagan una inseminación pre rabo ay no a mi chiquito me metieron en una santa por allá parece 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 por la multica también se me dice ay parece eso sí fue verdad y muy pronto les voy a contar esa historia que tampoco es muy buena que digamos muchachos adri está perdida nos hemos podido encontrar el hospital ya le jodan ya le jodan adri no estás de malas horas está medio oscuro ve a grabar pues ahí muestras que no se ve nada Está lloviendo, son las 12 de la noche. Está lloviendo, son las 13 de la mañana. ¿Y usted cagado? No, no me grababa. No, Alejito, güey. ¿Quién lo mandaba? Imagínate que yo entraba al baño, poposeaba, me limpiaba y otra vez monté yo para dejarlo. ¿Y poposeaba así cafecito o muy negro? Yo no voy a decir eso. Ya diga que a la gente le gusta. No, era suavecito, pues así. Salpicó, salpicaba toda la taza. Mientras limpiaba, más ganameaba. Ya, no, no me grababa. Bueno, todavía no hemos llegado al hospital. Como que no vamos a llegar. Alejo se nos va a ir. Alejo se nos va a ir, entonces pues este canal va a ser mío. No se me caa, no se me caa. No se me caa, no se me caa. No se me caa, no se me caa. No se me caa. Lo edita usted si no muero, le dice. Lo edita le dejo las que me arras. Chao, nos quiero mucho a todos. Si se muere, ya sabe. No se me caa, ahora es que nos enferriamos y caa. Uy, mentira, cállese, cállese, ya, chao, chao, chao. Si somos tan de malas, tan de malas que entre charla y charla, casi nos chocamos. Uno no puede charlar con esas cosas, cuidado. Ya llegamos. ¿Puedo ver? Mira, 83. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya, mire la pantalla, mira. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es? 83. ¿Cuál es? 83. No, perdón. Este es el bobo. La culpable, pero no importa. No haría mil veces. Eso es para que me hacía un caso a Alejo. Entonces yo le digo que si te dio un quinto piso, se te dio. Pero estábamos jugando. Yo tenía que vamos a que... Yo tenía que vamos a que viera un machito. ¿Su mamá no me va a dejar de ver, amigo suyo? No, ella no se puede dar punto de esto. Ah, bueno. A continuación van a ver el video donde ha causado todo esto. Que ruede. No, después. Ya está diciendo, va. Alejo. ¿Qué? Ay, pero ¿por qué? Entonces, ya le puse a los dos. Bueno. ¿Qué probabilidad hay de que comas jamón de coco? ¡Uy, no! No hay cucharadita. No hay cucharadita. No hay que lo tratas. ¿De que sale de coco? No, no te comas. No te voy a dejar. ¿Te va a que solas medar? Se va a salir, porque te va a salir. No, a mí me dieron el agua. No me importa. Es agua más dañosa que eso. No importa. Bienvenido. Pero la larga. Una. Rostre. Ay, no. Chufla, chufla. Lo traguelo, 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 traguelo. Ese es lo mejor que yo pasaba en piñita. Hay agua. Hay agua. Agua. No. Ahora hay que pasar el niño a perder el supermercado. ¿Por qué se está pasando? ¿Aces por favor? No, 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 no. Me voy a cagar, güey. Están viciosos. Pero vas a olvidar la cagada con espuma. Pase de sentir que me ardía todo el cuerpo. No se burle para el pingüí. Para el p***. Todo el compadre y Adriana. Mira, que esto que... Bueno, si a mí no me atienden ya, grito. Así hablaste, güey. Mira, sí. Padre, me dan tantas cosquillas que me hagan ahí. No siento ni c*** cosquillas. No te vayas. Tocariota, güey. Padre, es que estoy mal. No estás empiecito. No me hagas eso. No me hagas eso. No me hagas eso. No me hagas eso. Me están gozando mis pies justo en urgencia, vea si se mueren hagan, nada es el 1, 1,83 por chate, por chontico. Hágalo combinado, no es que te entusiascame. Hágalo por chontico. Salutería de Medellín, pues si se mueren ya saben, para la cárcel de la vida. Hágalo, y hagan el 11.39, porque si ella no me obligó a nada. Hacen el 11.39 que es la hora que... Es que atiendan este pelado que ya estás como alucinando ya. Sí, hágalo así, yo en serio me toque con un jabón, no con otra cosa. Lo más triste es que cuando entré donde el doctor, Ari y yo no queríamos decir la verdad que era un reto, el cual me hizo enfermar a mí. Entonces, me ingenié rápidamente una mentira, y fue decir que había un tarro de lecherita muy similar al jabón, y que yo mandé una cuchara y me la tragué y ya cuando me di cuenta ya había pasado. Y el doctor no me creyó. Bueno, disimulaba haberme creído, pero yo sé que no me creyó. Gracias, doctor. No me hagas grabar, no puedo salir en nada. No me hagas grabar. No, no, no. No, chao. Chao. No, porque tengo que seguir cagando en la casa. No, hay que comprarle una droga. Me mandaron a seguir cagando en la casa. No, sí, sí tiene, pero lo que pasa es que la atienden en seis horas, entonces más bien el médico me hizo el favor de decirme que hay que comprarla. Yo sabía que está muy mal. Está muy mal, no. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y después de recorrer todo, 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 todo el río negro, pudimos encontrar una farmacia de 24 horas y pude tomarme el suero que me mandaron y las pastillas. ¿Qué te pasó? Tengo muchas ganas de ser popis. ¿Ya te tomas el suero? Sí, ya. Y la pastilla para el vómito. ¿Qué más compramos, Adri? Eh, buscamina, una pastilla para el vómito y para el vómito y para el vómito y para el vómito y suero. Y solo una de la mañana yo tengo ganas de comer, entonces nos vamos a ir a comer hamburguesa. No. Una hamburguesita lejos. ¿Hamburguesa con papito? Ay, cállate de eso ya. Lamentablemente devolviéndonos para la finca, nos perdimos y durante todo ese camino me dieron muchas ganas de volver a hacer lo que sabemos. Y en plena calle, en plena carretera, lloviendo. Y la manga empantanada, me tocó empantanar más esa manga. Mire. No sé cuánto le tuvo que... No sé cuánto le... Alguien no sé cuánto le va a comer de pronto. Mira la cabecita, güey. La cabecita, güey. La cabecita, güey. La cabecita, güey. Tan bonito. Mira la manita. ¿Qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer con esto? Ahí hay una bolsita, párenme en la bolsa. ¿Vas a hacer una bolsa? En el piso. No, porque es esa bolsa tan picurra. ¿Qué pasa ahí? Alejo, ¿qué pasó? ¿No te aguantaste? Sí. ¿No se aguantó? Se cagó. Esa bolsa que ustedes vieron ahí era un pantalón que gracias a Dios me dio por llevar. Por si me hacía popo en los pantalones. Y me tocó limpiarme con esos pantalones. Si no, hubiera dejado ese carro oliendo a mi árbol. Paramos en estos momentos porque estos tienen hambre, entonces. Ay, cómprame un yogur, porfa. Dime. No, 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 no se preocupen. Hubiera sido lo máximo que nos hubiera secuestrado. Con tal de yo haber cagado en plena carretera. Pero bueno. Bueno, niños, espero que les haya gustado mucho este video. Aunque fue un poco somente para mí. Pero quería compartirlo con ustedes. Y que no se le miran en ninguno de estos retos. O bueno. Por lo menos los que se creen guapos y al final no. Lo son. No lo hagan. Yo me creí guapo. Y no lo soy. Mi cuerpo es muy débil, muy débil. Recuerda suscribirse en todas mis redes sociales. Ahora es que van a aparecer en este momento en pantalla. Recuerda suscribirse acá. En este botón que se va a desaparecer en 5, 4, 3, 2, 1. Se fue. Y, niñez, como ya me alivie. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. No se les puede olvidar que este próximo sábado. Es la convivencia número uno que haré aquí en Medellín. En Picni Urbano de la 33. Pueden ver toda la información en mis redes sociales. Y aquí en la cajita de descripción también la voy a dejar para los que me quieran acompañar. Quiero conocer a todos los niñez. A todos los preguntones. Espero verlos por allá. Y recuerden, en Dios, con Dios y para Dios. ¡Chao!